Rafael Ricardo Dime si me quieres yo te lo suplico Dime si me quieres un poco de cariño Dios mío porque la pusiste en mi camino Si fue pa' mi bien apúrate Diosito Ay, yo que tanto la quiero La quiero Ay, yo que tanto la adoro La adoro Ay, yo por ella me muero Me muero Ay, ella es para mi todo Mi todo Ay, yo por ella me muero Me muero Ay, ella es para mi todo Mi todo Tanto que quiero a la tina Yo baila De Gineo Y de Adoro Pérez Esa sencillez que te caracteriza Tus pinos malas de mujer decente En tus labios llevas esa sonrisita Tu mirada tierna la tengo presente Ay, yo por ella me muero Ay, yo que tanto la quiero La adoro La adoro Ay, yo por ella me muero Me muero Ay, ella es para mi todo Mi todo Ay, yo por ella me muero Me muero Ay, ella es para mi todo Mi todo Mi todo Tú eres el todo Y la pereza Ay, ella es para mi todo Ay, yo que tanto la quiero La quiero La quiero Ay, yo que tanto la adoro La adoro Ay, yo por ella me muero Me muero Ay, ella es para mi todo Mi todo Ay, yo que tanto la quiero La quiero Ay, yo que tanto la quiero